Quien irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese rey, me entrego completo y me humo a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Y de esta congregación, servirle a Dios en tiempos buenos, en tiempos malos, en tristeza, en alegría, promete llevar el Evangelio a toda criatura. Como lo dice la palabra del Señor, como lo ha prometido, Iglesia de la Baja Turma. La Biblia dice que él acepta el prototipo de la evolución. Y Dios le dijo a Moisés, ve y llora por usted. Vamos a ir a cantar, a Moisés con la gloria de Dios. Ve y llora por nosotros, le dijo Dios a Moisés. Y pone la mano, le dijo a Moisés sobre él, y dale de lo que tú tienes. Yo reconozco una teoría que Dios me ha dado, algo que está sobre mi vida. Y si en algo le vas a pedir a su ministerio lo que yo tengo, yo reposito algo de lo que yo tengo. Yo reconozco como evangelista de la pasión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta preciosa obra. Padre, muy bienvenida. Úsa los motivos para tu amor de tu gloria, Señor. En el nombre precioso de Anzú. Yo le puse una unción sobre tu vida, Señor pobre. Una unción para el sanidado. Una unción para la liberación. Una unción para la inundación de Andra. Que el abierto del Espíritu Santo, con el posilio, hoy, su actividad. A la pucha, a la pucha, a la pucha, a la pucha, a la pucha. Méteme en el escogio. A la pucha, a la pucha, a la pucha. Vá, 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 para tu santo. Mira, es el punto de la presión. Señor, la palabra, la paz. Y el gente le va a tomar. Y dame la que ha salido, con la primera vez que el misterioggakdinee estaba donde le decía este señor no va a hacer la fobac etapa y se loか sin cumplirme porque la verdad es ni raro se llamó a toda laрашía yo ninguna no aflojan porque la labor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!